Tú eres mi todo Tú eres mi todo Dios en mi vida Cuando respiro Cuando camino Cuando descanso Dios en mi aire Cuando trabajo Cuando yo pienso Y cuando hablo Sé mi todo Recibimos a Marcela Gándara Por favor esta noche Dios en mi espera Cuando yo sueño Cuando me cuida Cuando me guarda Dios en mi risa Cuando hay llanto Cuando me duele Cuando me sana Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Cristo en mi Cristo en mi Cristo en mi La esperanza de gloria Tú eres todo Dios Tú eres todo Dios Cristo en mi Cristo en mi Cristo en mi La esperanza de gloria Tú eres todo Dios Sé mi 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 todo Dios Dios en mi espera Cuando yo sueño Cuando me cuida Cuando me guarda Dios en mi risa Cuando hay llanto Cuando me duele Cuando me sana Sé a mi todo Dios 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 Levanta esos brazos y dilo fuerte Cristo en mí Cristo en mí La esperanza de gloria Tú eres todo Dios Cristo en mí Cristo en mí La esperanza de gloria Tu eres todo Dios Cristo en mí Cristo en mí Sé a mi todo Dios Sé a mi todo Dios Sé a mi todo Dios Lo decimos fuerte dice ¡Sé mi todo Dios! ¡Sé mi todo Dios!